Ya comenzó en todo el país la distribución de los alimentos del Ministerio de Capital Humano a través de CONIN. De CONIN. De CONIN. Y en Córdoba también, así que está Néstor Gino siguiendo el operativo acá. Néstor, ¿cómo estás? Jorge Lalo, equipo, ¿cómo les va? Muy buenas noches, estamos en las afueras de Córdoba, donde funciona desde hace ya muchísimo tiempo la Asociación Civil Baso Nutrimos Futuro, que tiene dentro de uno de sus programas justamente el programa CONIN. Así que vamos a charlar brevemente para conocer cuál es la expectativa, aguardando a que llegue la leche en polvo. ¿Quién habló? ¿Con quiénes están coordinando esta entrega Futuro? Bueno, te empiezo saludando, Rocío. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, ¿cuándo llegaría la leche en polvo? ¿Cuánto llegaría? Bueno, estamos a la espera. Bueno, vamos compartiendo la información que tenemos. Si bien no tenemos a ciencia cierta día y horario, creemos que va a ser en las próximas entre 24 y 48 horas. Estamos a la espera de, en este momento, de 14.000 kilos de leche en polvo, que es lo que sabemos. Y bueno, tratando de organizarnos a nivel organizacional para, bueno, justamente contar con recursos humanos para diagramar la logística de lo que será la entrega a 22 organizaciones comunitarias con las que trabajamos, entre las que se encuentran comedores, merenderos y copas de leche. ¿Qué cantidad de gente más o menos sería y de qué edades? Y estamos hablando de familias puntualmente, más de 1.500 familias, entre las cuales, bueno, hay una diversidad en relación a sus integrantes, ¿no? Pero, bueno, partimos de esa base. Se armó mucha polémica en su momento por la urgencia de distribuir los alimentos a partir de la fecha de vencimiento. ¿Han hablado de eso? ¿Saben algo? Eh, mira, se dice mucho en relación a la fecha de vencimiento. Algunos hablan del mes de julio, otro mes del mes de agosto. Lo cierto es que nosotros nos estamos preparando para hacer una entrega inmediata en función de la emergencia alimentaria que estamos transitando. Agustín, ¿eso lo traería el Ejército aquí? ¿Cómo llega a Córdoba? Ah, sí. En principio nos dijeron que llegue a través del Ejército y es muy importante porque nos van a ayudar en la logística cuando llegan, según la información que tenemos hasta el momento. O sea, ¿el propio Ejército colaboraría con la logística ya habitual de ustedes? Claro, es así. Nosotros, bueno, esta es una instancia puntual en que nos llega esta donación tan grande. Generalmente no tenemos donaciones tan grandes como esta, así que estamos preparando una logística especial y por eso es importante si el Ejército nos puede acompañar. Si no, ¿cuánta gente tienen ustedes para una logística grande así? Nosotros tenemos más de 70 voluntarios y podemos ampliar el número en función de que el Ejército nos mencione cuántos son ellos, pero también los referentes de cada organización, que son 22, tienen pequeños equipos de trabajo que nos van a colaborar, así que somos muchos ya. Marcela, ¿quién ha sido el nexo con la Nación? El nexo con la Nación es desde CONIN Mendoza. CONIN Mendoza, nosotros tenemos tres programas, BASO asiste a tres programas, uno de ellos es CONIN. CONIN Mendoza es quien hizo este acuerdo. Quiero que quede claro que nosotros somos un centro de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil, por lo tanto no nos dedicamos a la distribución. Esto es puntual y excepcional debido justamente a la crisis alimentaria que existe, pero bueno, esto la verdad que nosotros lo hacemos como todo lo que hacemos, con mucha responsabilidad. Acá hay un estudio previo porque todo el fortalecimiento de organizaciones comunitarias, que son 22, cada comedor ha sido estudiado, nosotros educamos, bajamos conocimiento, todos tienen personería jurídica, acá hay DNI, cada destinatario dio un DNI, hay una investigación detrás, hay mucha transparencia. Sí, eso te iba a remarcar, está bueno lo que estás diciendo porque a partir de todo este escándalo, ustedes ya están trabajando hace 20 años, ¿verdad?, con BASO, o sea, hay toda una logística, una estructura, para que nadie vaya a querer meter la mano y ensuciar, ¿no? Así es, es correcto. Acá han trabajado 6 trabajadores sociales en campo, es un equipo con pedagogos sociales, nosotros conocemos el territorio porque es lo que hacemos, como vos decías, hace 20 años y 10 con la metodología, conocemos a cada integrante, tienen requisitos para ingresar a BASO, tenemos lista de espera, o sea, es un trabajo arduo de la cual lo fundamental es educar en la alimentación adecuada. Acá tenemos una desnutrición proteica, es decir, demasiado hidrato de carbono y poca proteína. La proteína simple, un huevo, es cambiar el hidrato de carbono, eso hace la calidad de alimentación que recibe la población. Y termino, termino esta salida con este móvil aludiendo al doctor Abel Albino, que es además el responsable de la creación de CONIN, que alguna vez supo decir en una charla aquí en Córdoba, que si no se le da la proteína para el desarrollo, el cableado del cerebro en los primeros dos años de vida del niño, después todo lo que se haga ya es tarde, ¿verdad?, porque ya no tiene sentido. Hay que hacerlo en esos dos años, que son clave, Rocío, ¿no? Exactamente. Todo lo que nosotros podamos aportar nutricionalmente, sobre todo en los primeros cinco años de vida, es fundamental para el desarrollo cognitivo y los aprendizajes y todo lo que viene después. Y ahora sí la última. ¿Ustedes pidieron esa cantidad o es lo que le ofrecen desde la Nación? Nosotros hicimos un estimativo en función de las cantidades de familias que asisten nuestras organizaciones, y en función de eso se toma la decisión de bajar estos 14.000 kilos de leche en polvo a Córdoba, que se han distribuido entre las organizaciones y también los destinatarios directos de nuestros programas. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar obviamente a la expectativa cuando esto se distribuya. Hay toda una larga historia con una larga trayectoria, como dice la gente aquí de Vaso, de transparentar esto para que nadie vaya a pensar ni a meter por medio la cuestión política. Está todo planificado, se necesitan voluntarios, obviamente, para que a la logística que ellos tienen puedan cumplir con este operativo que va a ser ya importante, poco sale de lo habitual. Pero bueno, lo queríamos reflejar de lo que está pasando aquí en Córdoba. Siguen ustedes. Bueno, muchas gracias, Néstor. Hablando del tema...